En 1998, cuando compitió por la presidencia de la República con el fallecido Hugo Chávez, lanzó una sentencia que hoy luce profética. Dijo entonces que quien resultara electo en los comicios de diciembre de 1998, marcaría con sus acciones el futuro del país en los próximos 15 años. No se equivocó. El país de entonces poco se parece al de la actualidad. Él tampoco es el mismo. Este es mi invitado esta noche. Que hay solo dos opciones. Uno de nosotros será presidente y aquel que sea electo dejará una huella imborrable porque marcará con su presencia, con su capacidad, con sus intenciones, con su carácter, con su capacidad de unir o desunir a los venezolanos todo lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos 15 años. La situación es difícil, pero yo me siento profundamente optimista. Allá arriba, en el firmamento, en alguna parte está escrito que vamos a triunfar. Yo tengo gran fe en Venezuela. Estoy seguro que entre todos le vamos a devolver la alegría a nuestro país. ¿Por qué dijo 15? Porque a quien ganara hubiese sido Hugo, que lo fue, o yo. Que por cierto, cuando comenzó la campaña, los que estábamos en el último lugar, y logramos entre los dos el 97% de los votos, iba a heredar un país cuyas instituciones o cuyas anclajes políticos partidistas estaban colapsados. Y en consecuencia iba a llenar un vacío inmenso. Y el marco institucional que estableciera la orientación, el ejemplo, el liderazgo que transmitiera al país, porque el pueblo sigue a sus líderes, sigue a su gente. Se fija mucho desde el punto de vista de modelaje en quien es el mandatario. Iba a marcar una pauta que definiría, como definirió Betancur en el año 58, por 15 años, todo lo que sería Venezuela, hasta que vino el Pumbe Tolero. Bienvenidos a mi casa, aquí donde he vivido, con mi esposa. Desde 1996, cuando entregué la gobernación de Carabobo, han pasado 15 años y mucha gente se pregunta ¿qué hubiera ocurrido en Venezuela si hubiésemos ganado? Vamos a tomar perspectiva. Cuando elegimos en Venezuela a todos los gobernadores, por primera vez, cuando fueron escogidos por voluntad popular, se produjo una transformación acelerada, porque las decisiones se tomaban en el sitio, porque la gente se fue incorporando, porque hubo un entusiasmo inusitado y se produjo una transformación inmediata de la realidad en muchas regiones del país. Yo quisiera invitarlos a que por unos minutos veamos lo que en apenas cuatro años habíamos logrado en Carabobo. 24 de junio de 1821, las tropas de realistas y patriotas se enfrentan en Carabobo y allí se impone un credo y la osadía y se define la suerte de un continente. Venezuela En el campo de Carabobo, se levanta imponente el altar de la patria para conmemorar la batalla decisiva y honrar a Bolívar y exaltar a nuestros héroes. Nueve años después, en 1830, a muy pocos kilómetros, en Valencia, la ciudad procera nacerá Venezuela. Carabobo, por su ubicación estratégica, es la encrucijada de Venezuela. Ciudad universitaria, por tres veces capital de la nación. Los Domingos, su parque Fernando Peñalver, construido por el gobierno regional para honrar al prócer gobernador, pisa las banderas de las siete provincias prístinas para recibir el bullicio de los niños. Y la música se eleva con el espíritu sobre las inspiradoras riberas del río Cabriales. Carabobo avanza. Convertido en el bastión manufacturero, Carabobo, pionero de tantas gestas, despierta cada día a una sinfonía industrial que produce para Venezuela y el mundo con imaginación, eficiencia y calidad. Pero Carabobo no es solo industria. Oculto en sus fértiles valles y esplanadas, crece y se multiplican también las labores del campo. Cítricos, tabaco, maíz, encabezan su producción agrícola. Aves, ganadería, caballos de carrera, su producción animal. La descentralización le ha abierto caminos anchos a Carabobo y a Venezuela. Su puerto, Puerto Cabello, el mayor del Caribe y puerto también de 14 de 22 estados del país, ha cuadruplicado su eficiencia en poco tiempo. Un puerto ayer ineficiente y oneroso que hoy moviliza el 65% de la carga nacional con solo 180 empleados públicos y unos 600 obreros que laboran para operadoras privadas. Un puerto en rápido proceso de transformación que ha despertado en sus usuarios una enorme confiabilidad al reducir costos y favorecer la exportación, generando decenas de miles de empleos en todo el territorio nacional. Desde hace tres años ya no se habla del puerto de Carabobo. En todos los puertos del mundo se habla del pequeño milagro de Puerto Cabello, el puerto de Venezuela. Otro fruto de la descentralización ha sido el auge del aeropuerto internacional Arturo Michelena. De ser un sitio mugriento y olvidado, en dos años pasó a ser el segundo aeropuerto del país y uno de los más hermosos. La Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos hasta hace poco reticente a autorizar vuelos lo calificó luego de dos años de administración descentralizada como el mejor y más seguro aeropuerto de Venezuela. Sus jardines, sus obras de arte, sus amplios corredores unidos a su impresionante movilidad técnica son reflejo de un gobierno que cree en la gente e impulsa a la sociedad civil para que sea esta la protagonista esencial de la gesta del desarrollo. Con su ingenio creador, su inquieto espíritu guerrero, su productiva fuerza de trabajo y producción y su puerto y aeropuertos, Carabobo ha triangulado como el marino para apuntar al norte y hacia sus pueblos hermanos convirtiéndose en eje del proceso integrador. Carabobo es respeto al ciudadano. En Carabobo todo tiene un sentido y una dirección muy clara. Sus obras, la calidad de sus servicios, el ejemplo y las actitudes están estrechamente vinculadas a un solo objetivo, la dignificación del hombre, al desarrollo de su autoestima, la promoción activa de la participación ciudadana, la exaltación de la patria grande y de la patria chica en el marco de un proceso de profunda transformación que muchos han dado en llamar sin ambajes. Toda una revolución, una revolución pacífica, la revolución de la sociedad civil. un ejército de hombres y mujeres ha hecho despertar las calles y avenidas, los parques y las plazas, impulsando la conciencia colectiva hacia el embellecimiento, la conservación y mantenimiento de todo aquello que nos rodea. Es la operación alegría que nos recuerda que un pueblo que no cuida lo que tiene jamás podrá avanzar. Dignificar al ciudadano es proteger y resguardar el medio ambiente, recuperar la fuente de sus ríos, ensamblar la obra del hombre con la naturaleza. Es también brindarles seguridad y confianza. Control Carabobo es el primer centro de despacho para emergencias del país. Entrelazadas sus comunicaciones por satélite, las unidades de auxilio médico de atención inmediata atienden a no menos de 100.000 pacientes al año, sin costo alguno para la colectividad. Las patrullas de atención inmediata CEPAIS han mejorado ostensiblemente su capacidad de respuesta en un estado que, siendo encrucijada, reclama de servicios excepcionales. Las grúas de auxilio vial, los vehículos de rescate son también gratuitos y prestan servicio en las carreteras y autopistas que a pocos meses de materializarse la descentralización comienzan a reflejar un dramático mejoramiento. Cada ser humano es una buena razón y son las sonrisas y la esperanza que despierta en los rostros de los niños la mejor de las recompensas. Las madres pueden ser mejores madres asistidas hoy por 27 oficinas de asistencia y formación de la mujer. Mientras, la fundación del niño ha multiplicado 10 veces la atención a los hijos de las madres trabajadoras y la antigua residencia de los gobernadores convertido en hogar para los niños de la calle es una fuente de amor y de alegría para quienes nunca lo han tenido y un camino para aprender valores y enseñanzas que le abrirán las puertas del porvenir. Respeto al ciudadano es respeto a su vida a su salud a su derecho de educarse y desarrollar todo su potencial pero es también respeto por sus ideas. 1300 asociaciones de vecinos con sus directivas elegidas por voluntad popular hacen vida legal en Carabobo cooperan en las labores de gobierno priorizan las inversiones del estado tienen puerta franca en la casa del vecino y se reúnen con su gobernador en un plano de respeto cooperación e igualdad el instituto de vivienda del estado Carabobo creado en julio de 1990 construyó más en Carabobo que el INAVI en todo el país como consecuencia más de 500 mil personas que antes vivían en barrios insalubres hoy viven en urbanizaciones populares dotadas de todos los servicios y los propios vecinos animados por su nuevo entorno transforman sus ranchos con celeridad contribuyendo de paso a animar la economía se estima que 75 mil viviendas fueron construidas en 5 años con el esfuerzo conjunto de gobierno y vecinos dándole un asiento mucho más digno a la familia venezolana 30 mil niños que no tenían acceso a la escuela hoy aprenden afanosamente en los 60 nuevos planteles del estado 300 mil carabobeños que ayer no recibían agua alguna hoy la tienen en abundancia rodeados de un ambiente menos hostil y contando servicios de salud mucho mejores uno de cada cuatro niños que antes moría hoy crece sano y mañana será un ciudadano útil al país no debe extrañarnos conocer que de acuerdo a las conclusiones más recientes del proyecto venezuela carabobo ha sido el único estado en mostrar un claro ascenso social sin que aumentaran los índices de pobreza un resultado sorprendente y halagador para una región que recibe fuertes migraciones depauperadas carabobo estado campeón la mejor política es hacer deporte sin política con ese mandato nació funda deporte una organización moderna que ha comenzado a preparar a nuestros atletas para los niveles de alta competencia que exigen las contiendas internacionales una de cada cuatro medallas de oro conquistadas por venezuela en los juegos bolivarianos fueron ganadas por atletas carabobeños nuestros atletas fueron campeones en los juegos juveniles de barcelona en 1990 subcampeones en maracaibo en 1992 y supercampeones en marinas y sucre los dos años siguientes duplicando a sus más cercanos rivales como homenaje a estos atletas juveniles fue construida la villa olímpica con esa obra aún en proyecto pero contando con instalaciones deportivas de primer orden y en perfecto estado de mantenimiento carabobo fue escogido por los comités olímpicos de 14 países como sede de los quintos juegos suramericanos que se celebrarían a finales de 1994 ya finalizada su primera fase la villa que en definitiva alojó a 1200 atletas durante estos juegos ha convertido a carabobo de inmediato en el gran centro de concentraciones deportivas del país la acción de la fundación carabobeña para el deporte funda deporte ha sido factor decisivo de emulación para todos los deportistas de la región en 1994 el expreso azul el trotamundos se coronó en básquet por primera vez en 5 años y el magallanes luego de 15 años de espera ganó el campeonato nacional en sus nuevas y relucientes instalaciones los embajadores de carabobo son sus deportistas pero también son un ejemplo para una juventud que con ellos aprende a luchar y competir contribuyendo además en una nación tan llena de frustraciones a recuperar la confianza en que vamos a triunfar estamos demostrando que se puede ser demócrata y ser honesto vivir en libertad y ser eficiente que podemos avanzar cuando nos inspira un profundo respeto al ciudadano bienvenidos a carabobo donde nació venezuela ya vieron lo que logramos en carabobo en apenas 4 años el punto de partida fue la descentralización el respeto al ciudadano la incorporación de mucha gente de los distintos sectores de la comunidad para que unidos pudiéramos alcanzar estos propósitos en carabobo y en todo Venezuela ¿qué queda en la actualidad en carabobo carabobeños de esa obra que usted dejó? nos quitaron el puerto nos quitaron los aeropuertos los puertos por cierto tienen miles de contenedores del gobierno cargados de alimentos a punto de depodrirse nuevamente y eso lo están tratando de callar nos quitaron los aeropuertos nos quitaron las autopistas de la descentralización queda muy poco todos los servicios esenciales nos los quitaron también nos redujeron drásticamente los recursos y la negligencia el desorden la falta de atención la ausencia al respeto al ciudadano ha producido hechos espantosos en algunos casos como el asesinato de Monica Spears junto a su esposo frente a su niñita de apenas 5 años de edad un hecho que conmovió al país porque era conocida por todos y querida por muchos vean porque esto no podía haber ocurrido cuando las autopistas estuvieron en manos de nosotros por muchísimos años hoy los peajes de Carabobo y su equipo humano contando con estándares de excelencia se han convertido en la primera carta de presentación de un estado que cree en el respeto al ciudadano nuestros servicios de grúas y ambulancias con su personal paramédico están dispuestos para servirle las 24 horas del día en materia de seguridad vial todos los años son más el número de jóvenes que ingresan al equipo de patrulleros de carretera haciendo de este cuerpo policial el más especializado y mejor dotado del país garantizando las 24 horas del día y los 365 días del año la protección del usuario que circula por nuestras principales vías con logros como los alcanzados por invial Carabobo sigue demostrando que si es posible ser honesto y eficiente en democracia el respeto al ciudadano implica respeto a la vida a la salud y la responsabilidad de hacer de su paso por nuestras autopistas y carreteras un viaje seguro y placentero bienvenidos al territorio de lo posible ya vieron por qué no podía haber ocurrido una tragedia como la de Monica Spears en aquel momento cuando por años tuvimos estas autopistas cada 10 kilómetros había de un lado una unidad de patrulleros de carretera y del otro una grúa y ellas se cruzaban entre sí cada 5 minutos además había una ambulancia en cada viaje y los peajes estaban ilimitados este es el territorio de lo posible refleja lo que logramos en Carabobo y en todo Venezuela la descentralización es su herramienta fundamental si lo logramos ayer estoy absolutamente seguro de que lo podremos volver a alcanzar le quedó la cuenta pendiente de ser presidente ¿cree usted que tiene todavía oportunidad? para mí la presidencia nunca ha sido una obsesión las cosas llegan si van a llegar y si no llegan igual hay que seguir cumpliendo con el país creo que vivimos un momento sumamente difícil que tenemos que actuar con sentido de grandeza de colocarnos por encima de nuestra diferencia de ir de la unidad de la oposición a una unidad que vaya más allá invitar a aquellos que sentimos igualmente preocupación por lo que está aconteciendo el país estén de un lado del otro a que nos vayamos comunicando porque yo creo y no quiero con esto que se sienta que es un vaticino y aquí viene un cambio y viene pronto de la oposición